¡Hola! ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Soy Carlos Vídez, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, comienza a calentar ya el panorama hacia el amistoso del próximo 27 de septiembre, cuando se enfrenten las selecciones de El Salvador y Perú. Este partido será en el Audi Field de Washington y bueno, como decía, esto comienza a calentar. Un medio peruano, específicamente el periódico deportivo Líbero, hizo una comparación, que bueno, es la realidad, pero muchos lo han interpretado como una especie de provocación. A ver, ¿qué pasa? Hicieron una comparativa entre cuánto cuestan los planteles de selecciones nacionales de Perú y la de El Salvador y resulta que el equipo incaico pues tiene un precio de 57.90 millones de euros, que son 57.50 millones de dólares, versus El Salvador que apenas llega a 5.88 millones de dólares. Todo el equipo sumado y hacen o pican un poco el ambiente, mencionando que sólo un jugador de Perú es más caro que toda la selección salvadoreña. Y se refieren a Renato Tapia, volante del Celta de Vigo de la Liga Española, quien tiene un precio de mercado de 10 millones de euros, que equivalen más o menos a 9.9 millones de dólares. Le saca 4 millones de dólares más en su precio a comparación de lo que vale la selección salvadoreña. Aunque esta comparación, sin embargo, para mí no tendría por qué ofender a nadie. Es decir, Perú, por ejemplo, es la número 21 en el ranking de CONCACAF, mientras que El Salvador aparece 50 escalones abajo en el puesto 71. Incluso el mismo periódico Líbero le da un calificativo a nuestra selección nacional y se refiere a que es un modesto equipo centroamericano. Ahora bien, si hacemos un poquito de historia y repasamos qué fue lo que ocurrió en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, pues resulta que el equipo que es mucho más barato que Perú se impuso en la cancha. Eso ocurrió el 26 de marzo de 2019 en un partido que sí es cierto que lo dominó Perú, pero finalmente el resultado se lo llevó la selección salvadoreña, entonces dirigida por Carlos de Los Cobos. Miguel Trauco marcó en propia meta al minuto 61 y después vino un contragolpe fulminante de Óscar Serén en momentos en que accediaba Perú por el empate, pues vino esta descolgada y Serén marcó el gol del 2 por 0 para El Salvador al minuto 90 más 1. Entonces, bueno, aquí hay que recurrir al viejo adagio. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa y ya cuando entran a la cancha, la danza de millones, los precios de los jugadores y sus tasas en el mercado, pues quedan fuera de lo que ordene la pelota. ¿Qué piensan ustedes de esta comparación? ¿Cómo debemos tomarlo de parte de los colegas periodistas del Ibero? ¿Es una provocación? ¿Es simplemente un dato? Pues bueno, déjenos sus comentarios como Comunidad Deportiva Digital de El Salvador Fan Club. Si no eres parte, te invitamos a suscribirte y nos encontramos en el próximo video.